Concejales del Cantón Azuayo de Santa Isabel presentaron ante la Fiscalía de esta provincia una denuncia contra el alcalde Rodrigo Quesada por presunto delito de peculado en la construcción de un centro comercial de ese cantón. En el año 2014 le habíamos autorizado al señor alcalde un endeudamiento donde lógicamente, prácticamente se le señalaba que era con el 2% de interés anual, con un año de gracia y para 20 años plazo. Cabe recalcar que en ese entonces el municipio de San Isabel tenía una deuda que bordeaba no más allá del millón de dólares y que lógicamente nos permitía pagar por mes cerca de 60 a 70 mil dólares mensuales para cubrir este crédito. Pero ahora el panorama es diferente, asegura el vicealcalde Efraín León Bustamante, ya que el alcalde habría cambiado las condiciones del pago de este crédito y sin autorización del Consejo Cantonal. Lo firma el señor alcalde para 5 años plazo, donde compromete cerca de 142 mil dólares por mes y lógicamente al 4% de interés anual, claramente indicando que no es el crédito que nosotros autorizamos y lógicamente podemos verificar que al firmar este crédito, pues San Isabel estaría quedando sin liquidez en su municipio. Ante esta situación, los concejales solicitaron al alcalde Quesada a que entregue toda esta información y convoque a una sesión extraordinaria para tratar este tema, pero la misma no ha sido acogida. Se niega lógicamente a dar esta información, no ha querido compartir ni con la prensa, ni con los ciudadanos, tampoco con el Consejo Municipal, el por qué ha tomado esta decisión y mucho menos en base de a qué si el Consejo no la autorizó. Hemos presentado esta demanda porque lógicamente se puede presumir, lógicamente un desvío de fondos o un uso arbitrario de fondos. Esta denuncia fue presentada por los cinco concejales de Santa Isabel y aseguran que ésta se encuentra dentro de sus competencias de fiscalización. El crédito es para una construcción de un centro comercial de Santa Isabel que lo necesita. San Isabel no tiene un centro comercial y lo necesita, pero no está en estas condiciones de endeudamiento de Santa Isabel porque el pueblo de San Isabel no está en esa capacidad de pagar un crédito con un interés tan alto y con un corto tiempo de endeudamiento. Hay que recordar que el monto del crédito es de 8 millones y medio de dólares y fue firmado el 13 de octubre del año 2014 con la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. María José Ortega, Unción Televisión.